La reseña La reseña es el texto que se dirige a un público amplio y que además tiene la responsabilidad de describir el tema, texto, suceso o evento y ofrecer una opinión sobre su valor. Una reseña es un texto de carácter descriptivo informativo. Sus características, por lo tanto, suelen ser las siguientes. Pertenece a los géneros de opinión. Se organiza siguiendo una estructura argumentativa. Comienza con la definición del objeto a tratar. Continúa con la toma de posición, que justifica ya sea contrastando con diversos argumentos o a través de opiniones personales y cierra reafirmando la posición adoptada. Es un escrito breve que intenta dar una visión panorámica y a la vez crítica sobre algo. Una buena reseña, necesariamente, refleja la interpretación y evaluación crítica de quien la realiza. Describe un tema, texto, suceso o evento y ofrece una opinión sobre su valor. Extrae lo esencial del contenido. Suele seguir el esquema, introducción, resumen expositivo, comentario crítico y conclusión. Necesita un proceso de composición.